Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike 2 Y hoy chicos y chicas vamos a reaccionar a profesionales experimentando bugs o momentos extraños en Counter Strike 2 Así que vamos al lío, Monesi, dudo que se crea esa bala Y bueno, eh... Tengo que hablar del helicóptero Que aún no ha sido... Fixeado O sea, básicamente te pueden boostear hasta esa altura y disparar infinito Nadie sale, ¿cómo van a salir? Y bueno, Simple, si hay alguien que le mete mierda al juego, les voy a hablar de Simple Él no se corta en absolutamente para nada ¿Vale? Vamos a ver qué ocurre ahora, parece ser otro clip ¿Vale? Bueno... Dos más Bro, estoy detrás de la bala de nuevo No sé si... O sea, creo que ese clip es porque estaba cubierto No he visto nada muy extraño ahí Pero es que el subtil raid va como va He visto muchos disparos de AWP, eh A lo mejor... Espero que no sea el video solo de disparos de AWP, ¿no? Vale, ese tiro no lo ha dado ni de coña Voy a ver el video No he visto muchos datos story Ese creo que sí le ha dado. Ese creo que sí le ha dado. Yo voy a ser totalmente honesto, ¿eh? ¿De qué considero yo? ¿Que es bujo o no? ¿O que se le ha fumado o no? Mira, se ha quedado todo rayado. ¿Ese boludo fue a través de él? ¿Prick fight? ¿Quiero recordar? Bro, ese boludo fue a través de él. Dice que hay otra vez de ella, por cierto. Que esto lo estoy grabando el jueves. Si no se ha ido de Cloud9. Y... Cuidado. Se está rumoreando que siempre va a ir a Cloud9. Cuidado, ¿eh? Porque Wonderful, el de Spirit, ha sido fichado para... Para Navi. Ya que se está liando en el mercado. Eso lo estoy diciendo yo a día jueves, 6 de la tarde. A lo mejor ya cuando lo veáis... Y bueno, esto es lo de Flom, por cierto. Una auténtica barbaridad. Es que ni se la ha visto. Ni se la ha visto. Pero, tío, es que no se ve. Es que es una barbaridad, tío. Espero que lo solucionen rápidamente, tío. ¡Oflon! ¿Vale? No sé si se ha movido al final. Es que sabéis lo que pasa. Que cuando... Eso pasa también con el tema de los hackers. Cuando pensamos que todo el mundo va cargado... Es como que reaccionamos a todos, ¿sabes? Pues igual pasa cuando... Sabemos que el juego fuma balas. Es como que a todos reaccionamos así. Esa ha tenido que entrar. Esa ha tenido que entrar, la de Get Right. 100%. Y además que rejuega a Face It, ¿eh? También va mal en Face It. Ah, y lo de esto... ¿Sabéis con qué me pasa mucho? Con la ventana de Mirage. Esto está fixeado, ¿eh? Esto que acabáis de ver está fixeado. Con la ventana de Mirage... Cuando vas hacia hoy... Me ha pasado 20 veces. Madre mía. Menos mal. Vale. In-game. Vamos a ver qué ha pasado. En LAN. A ver. Es otra vez la de More, si no. Oye. Edición. Este clip ya lo hemos visto. Pero el público fijaros, ¿eh? Vale. Esta del It's Normal. No se queda de fusar. Hasta la siguiente. Vale. Se está colgando para apartamentos. ¿Cómo? Pero si no ha sido Wild Band. O sea. El juego lo he interpretado como Wild Band. Si estaba asomando un mazo. Tío. Tío. Hostias. Me estoy quedando blanco con este vídeo, ¿eh? O sea. Me esperaba que fueran errores. Buah. Que por cierto. He visto un clip de cómo ha cambiado el AK de Counter 2 respecto al CSGO. Y supuestamente la del Counter 2 tiene menos recoil. Pero yo no la siento así, tío. ¿Cómo no ha muerto? ¿Cómo es que ha sido un headshot, tal? Pero... Ya. Hasta los Maiser metiendo balas. Pero... ¿Qué está pasando? A ver. ¿Cómo es que ha sido un headshot? ¿Qué? ¡La disparé en la Chepa! Oye. ¿Cómo es que se puede? Cuidado por debajo. Vale. Este es el error que se ha fixeado. Tranquilo, tranquilo. Es que los profesionales le están metiendo muchísima caña en las cosas como son. Y este es en Faceit. A mí lo que me extraña es que en Faceit se coma balas. No se supone que no debería... ¡Hostias! Yo personalmente creo que lo ha hecho bien. ¿Pero en Faceit? Que alguien me lo explique en los comentarios, por favor. Esa ha entrado también perfectamente. Pero perfectamente. Es que te frustra mucho eso. La cara de Robs, tío. Pero se estaba escondido. Estaba escondido, tío. Eso tiltea mucho. A ver tu ID. Con la Nova. Tiene un... Encima dice que no es Walvan. El vi un model que tiene tu ID y algún día hablaremos de ello, ¿eh? Otra vez. Mira a Kenny. ¡Por cierto, el otro día vi a Kenny! Por andorrita. Está como siempre. Ah. Y en mi gym, que me hace toda la puta gracia. Amanec, tío. Veo todos los días a Amanec. No me he atrevido a decirle nada. Porque, claro, va a decir... Cuando la gente sale al gimnasio yo nunca trato de molestar si les conozco. O sea, en plan... Les conozco pero ellos no me conocen a mí, evidentemente. Ya contaré si algún día surge conocer a Amanec. ¿Eh? Estoy detrás de la caja. ¿Eh? A mí. A mí. A mí. A mí. A mí. La caja cubierta es loco, eh. Two more con. ¡Holy shit, Jeremy! Tres encima, no tiene nada que ver con el ping, ¿no? Porque he visto a gente a cero de ping que le pasa lo mismo. Y he visto lo de la LAN, ¿no? De que se fuma balas también. Y también dice la gente... Bueno, esto ya no sé si es verdad. Mentira que según... Hacen parches como que joder más lo del tick rate y es como que no lo entiendo. Tienen que encontrar alguna solución. Pero es que para mí la solución, tío, sería... Oye, no funciona lo del sub-tick rate. Es que ni le ha dado. O sea, ni ha salido sangre. Eh... Si no funciona el sub-tick rate, poner servidores de 128. Entiendo que sería caro de cojones. Pero si ganáis millones de pavos, tío. Todos los tías, todo. Pa, 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 pa. ¿Debería ser tan caro? No lo sé, tío. Porque es que lo del sub-tick rate no está funcionando, tío. ¿Sabéis qué? Lo que me recuerda es como el... El sistema este bug que han metido, que va aprendiendo, va aprendiendo. Pero siguen habiendo hackers. No está funcionando. Obligar a la gente a instalar un puto programa, tío. Es como... ¿Hubiera sido todo tan fácil, en teoría? No entiendo como no la ha matado el Tracklover primero, la verdad. O sea, la primera que nunca debería haber existido. Sí. Ya había pasado, tío. En fin. Bueno, ese... Te voy a decir una cosa, Flom. Ese te ha podido dar en el hombro. O sea... Ese... Y ese es el que me olvidó antes. Los caster se están flipando, eh, también. Es que si eres caster, ¿cómo reaccionas a eso? Porque se supone que no puedes decir nada malo, ¿no? Esa ha sido dura. Esa ha sido dura de ver. En fin, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado, que os haya entretenido. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.